Una vez más La actuación de la P en acción por voz atroz Yo lo hago aún mejor cuando enfrente de otro micro Lo incito, lo exijo, ilícito chico mío Es el turno, oye tú no, puedes uno Con el número uno, ni ninguno Que lo intenten los que quieran, dos se llevan reprimendas ¿Cómo vas a pulirme con esa mierda? Cuando vuelvo al micro, vuelvo al juego chico De rico tildo al hip hop, si yo ¿Cuántas más putas letras? ¿Cuántas más cervezas? ¿Cuántas más nenas? ¿Cuántos más petas? Ahora tengo yo mi parte, interesante, tira pa'lante Y en mi rap yo soy pedante, soy un poeta de la calle Músico ya sabes, a las ves mi jazz es Que otros MCs por idas del ritmo Miss No es fácil, hacerlo así, MC así Feroz, actuación del presión Eso es co, el señor Sin errores, terror, es voz Es mejor que de yo La lección de afición sin ficción Es horror en hip hop Soy el MC que te jode dos veces así Y a mí me llaman Twix A tu amiga le huele el aliento A mierda, mierda y a pizza Andando, andando, anduve a solas Ni con drogas, ni igualas Lame, come, polla ¿Dónde vas con esos raps? Estoy por andar más allá Hoy es uno de esos días que no me gusta nada Nada pides, nada vives Provengo de las tumbas de faraones En pirámides Mi careto en Keops Ayer el más feo recuerdo de todos Tonto, T-O-N-T-O-O-S Piensan pero dañan, quieren señores y señoras Más, más verbos Selecto con voz Suena de esta manera, ya estás vuelto un tos Todos los días para mí son sábado Recuerda quién soy El que lo habla Todo claro, claro Hasta aquí está bien Si te pilla tu padre ¿Qué harás? Oh no Oh no, 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 no Otra puta línea Quiero pibas en mi línea Tengo finas Rimas sin pamplinas Fumo Mientras escucho Algún grupo Sin estupor Y sin derramar Frío sudor Pues tengo yo estilo En esto yo te elijo Es porque me fijo Cuando escribo hijo Yo soy bueno En este terreno Desmeleno a mujeres Puedo hacerlo perro y viejo MCs tratan con jerga Pero es más La extensa remesa Que P les da Escribón sin bases Esa es la clase de MC Que suelta así su parte Llave es grande No en busca de la pasta P las da Rimas las Tomadlas Son aún más Las letras que tú buscas no existen Mi rap te insiste Y no desiste No entra en despistes Hago jazz Y si lo dudas Te digo de qué vas Y en qué plan Si es rap Encima te digo Que no puedes con este MC Por su estilo fuerte Y es que Te pulo ¿Ves qué? 2007 en tu face Macabro vas al zoo Hazlo tanto Mando Yaco Parco RJS en efecto Mis colegas Todos ahí Estamos ahí Todos ahí Tapes At''s Veen 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 sencillo Subtituló ком